Música Vengo de un trabajo de llano y atrás viene un azulillo Vamos caballo amarillo que alcanzo a ver mi posada Donde muy seguramente me está esperando mi amada Con sopita de cocumas a por arepa y cuadra Vengo de un trabajo de llano y atrás viene un azulillo Vamos caballo amarillo que alcanzo a ver mi posada Donde muy seguramente me está esperando mi amada Con sopita de cocumas a por arepa y cuadra Traigo mis manos cayudas y las batatas peladas La ruana partida en dos de una certera jornada El caucho deteriorado y la suelta reventada Y en anca de mi caballo la maletera pegada Una soga nuevecita de una mauta colorada El pollo y un herradero, un pecho y una encargada Y un postrón arrebiatao ya de falseta volada Y los bolsillos con plata que eso es lo que más me agrada Después de abrazar mi negra y un paño allá en la cañada Le doy vuelta a la sabana, el ganao y la bestiada Los potreros, el conuco, el corral y la enramada Y gracias al Dios bendito por mis hijos y mi amada Música 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 Como todo no es trabajo ni andar pa' arriba y pa' abajo Voy a tomarme un descanso de manera moderada La pasaré divertido, contento y muy complacido Un rato de diversión con todita mi gallada Como todo no es trabajo ni andar pa' arriba y pa' abajo Voy a tomarme un descanso de manera moderada La pasaré divertido, contento y muy complacido Un rato de diversión con todita mi gallada Mañana voy a mi escuela que hay una fiesta nombrada Y voy a llevar mi gallo, marañón, pata morada Porque hace dos meses largo tengo una pelea casada Con un gallino matón, de renco Dios me desfraga También llevaré mis cuatro para echar una cantada Si hay varillas de caba, yo llevo el mosca colorada Del hierro al siete por tres, que tiene fama regada En Arauca y Casanare, en el Meta y el Bichala Esa es la vida compadre de un criollo de la sabana Honrado y trabajador, humilde y de gente sana Caballero, buen amigo, que no se aflige por nada Es que así es que se comporta un hombre de armas tomadas